Son las 12, el que no ha comido porque José Si cantara mariachi fuera Vicente Fernández Pero como quiera a mi tienen que hacerme 10 Mi hermano nadie pisa donde ya yo puse el pie Porque más nadie hace lo que hizo el 23 Lo matamos de afuerita, calla y todo valenté Yo lo miré a la cara y a la buena porque entré Empresario dominicano como en los United D Voy pa' profesionales antes de jugar la prea A la envidia me le cuadré, mi mabía no doblé Lo que hay es que intentarlo, no pregunte si podré Habían necesitado que en su vida yo lo bre Favores son favores, a ninguno yo le cobré No diga que por mujeres no lloré Aunque sea por mami cuando tarde yo llegué No hay palabra que defina todo el tamaño de mi fe Alante de G.T. corriéndole con C Conmigo no hay quien salga, al menos bro que yo me clone Si graban desde arriba le tumbamos todos los drones Cuando temo ganando que no tiren patrizones Entre ellos mismos se están dando los tapones En mi mesa comerá todo el que conmigo cruzó el charco No están moviendo kilos, el tarco lo tiene bloqueando Ustedes no son buenos y yo soy el que pongo rango Tirando pa' los pies y me río cuando bailan tango Pensando como salgo de aquí abajo Pidiéndole al señor que me proteja bien temprano A lo que yo le pongo no lo coja de relajo Volvemos y embalzamos y nos tumban los trabajos Surjo de la ceniza como Fenix Mi música en el top y todo lo que sube trending A mi no me intimidan porque ustedes sean un team Sigan caminando, yo cuidándole en Spring, yeah For like, derro' mafia, ma' Gio' y John Kay Bro, Brody Bro, Bro, Brody